¡Qué rico verano! Apareció Frank Castillo Ahora lo bailas ¡Alecino de Cielo! ¡Y tu demonio! Pensé un muro, fue siempre conmigo Le hice a mis espaldas, pensó que era un dormido Que no sospechaba, que siempre se volaba De mi amor y de mi cariño Mamacita, no creo que confiara Sin tus amigas, mi el ojo me pelaba Si usted, a mí me despeciaba Que ya es conmigo, muy bien se lo pasaba Ahora usted, cuénteme pues ¿Cómo se siente? ¿Cómo se te miente? ¿Cómo te empate, tu traición? ¿Cómo tú eres el corazón? Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron un querido bebedor Sin barras, pero me acabaron Con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Ay, me volvieron un querido bebedor Sin barras, pero me acabaron Con este amor Primicia Primicia Para mi gente de carnicería De Rex Cortés Venta de lechones Que rico Y la perla chimbote Ay Y por qué ritmo corte en el Perú Qué cosa se lo traigo yo Para Carlita Flores Y a Ignarita Pensó en un lugar Jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido Que nosotras Pensaban Que siempre se burlaban De mi amor Y de mi cariño Mamacita No sé a usted confiaba Si todas las vidas Del ojo me pelaban Mientras que usted A mí me despeciaba Ellas conmigo Por mi niña se la pasaba Ahora usted Cuénteme tú ver Cómo te siente Cómo te miente A mí no te sione Cómo duele el corazón Dígame tú ver Dígame usted Porque de ahora en adelante No subiré por nadie Me volvieron Un querido bebedor Y parrandero Y atrasaron Con este amor Porque de ahora en adelante No subiré por nadie Me volvieron Un querido bebedor Y parrandero Y atrasaron Con este amor Y atrasaron Carnicería Télez Cortés En el mercado La Perla Chimote Los mejores lechones Las ricas carnes Buena Erex Porque de ahora en adelante No subiré por nadie Me volvieron Me volvieron Un querido bebedor Y parrandero Y atrasaron Con este amor Porque de ahora en adelante Porque de ahora en adelante Porque de ahora en adelante No subiré por nadie Porque de ahora en adelante No subiré por nadie 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 No... No subiré por nadie ¡Si no! La percusión uno, el retorno de la Gai. Y tu demonio, Tito Anoa. Y todos bailando, bailando, así, así, con ese leite.